Se viene el conteo oficial, señoras y señores, arranca la competencia de cambio de mundos. Esto inician. 3, 2, 1, mundos opuestos, dale. Arranca la competencia, señoras y señores, acá ya tenemos el primer duelo. Mira lo rápido que están siendo. Ya salió Nicolás, salió la saga. Vamos a ver cómo se viene esto. Cuidado los camarógrafos, se los van a llevar puestos. Van subiendo por el andamio, mira la velocidad, parece el hombre araña. Qué rápido agarraron las latas. Tremenda velocidad, está muy parejo. Están igual, están igual. No podemos hablar de diferencia, los dos están con el mismo nivel. Qué noche que estamos teniendo hoy, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Ya salió Nicolás. Posta. Se viene Pamela con el equilibrio, no es nada fácil. Qué rápido se están moviendo nuestros participantes, por Dios. Ya Julio fue velocísimo. Julio le sacó la ventaja a Pamela. Julio ya dejó la primera lata. Pamela está viniendo muy lento. Tiene que acelerar. Mientras ya sale Rodrigo. Por el otro lado, Rodrigo ya está deslizando los pies. Paso a paso. Le ha sacado una ventaja. Pamela todavía no llegó. Ahora sí llegó Pamela. Tiene que acelerar. Rodrigo ya depositó la primera lata. Sigue los comentarios a través del Twitter. Hashtag M.O. Paraguay. Va con todo Rodrigo. Va con todo Rodrigo. Se cayó. Cuidado Joy. Se cayó con la lata. Tiene que volver a iniciar. Mientras ya sale la siguiente participante. Eternidad está con todo. Le vemos a Gloria Jara. Que empieza a subir por el andamio. Están sacando mucha diferencia. Gloria Jara ya va por otra lata más. Se tira con todo. Va a colocar en el gancho como corresponde. Y va a tener que empezar a descender. Mientras Joy va a depositar. Se le cayó la lata otra vez a Joy. Tiene que volver a iniciar esa parte. Cuando hay un error. Inician desde donde se produjo el problema. Mientras Gloria ya va saltando por arriba, por abajo, por abajo. Para dar la siguiente aposta. Sí, 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 sí. Ya le dio la aposta a Julio. Qué rápido Julio con lo que es el equilibrio impresionante. Julio ya está bajando la lata. Mientras en el otro lado ya le tenemos a Javier. El que está en pleno momento de competencia. Va a tener que acelerar con todo Javier. Con todo Javier. Mientras Chiqui ya está viniendo con la lata. Hay una diferencia en distancia. Que está siendo cada vez más considerable. Si esto se mantiene. Infinito va a tener que estar otra semana más en el pasado. Va con todo Javier. Los jueces le están apoyando a nuestros participantes. Con el bajo. Vamos Javier. Rápido Javier. Ahí le escuchamos a Lefebvre. Apoyando a Javier. Javier ya dio la aposta. Se viene nuevamente Pamela. Pamela tiene que ser más rápida. Mientras en el otro lado Chiqui va deslizando sus pies. En simultáneo el versus de mujeres. Chiqui contra Pamela. Pamela va por el equilibrio. Ahora sí le agarró un poco más de ritmo. Deposita. Las dos depositan las latas. Una en un extremo y la otra del otro lado. Ya lo agarra William. Aquí viene William con las latas. Deslizando los pies. Le hace la aposta a Chiqui y sale la saga. La saga ya sale con todo. Le acompaña Fabi Martínez. Fabi, ¿qué le decís a la saga? Vamos la saga. Que vos tenés que sacar la ventaja. No desaproveches ahora que el otro equipo está abajo. Vamos. Va la saga subiéndose con todo. Ya llegó lo más alto. Va a tener que dejar la lata y va a tener que bajar para dar la aposta. William ya le dio la aposta a Nicolás. Nicolás va a tener que acelerar con todo. Nicolás trata de acortar la distancia. Nicolás salió. La saga entra. Ahora vemos cómo está subiendo rápidamente por la estructura. Es impresionante lo que estamos viviendo hoy aquí en Mundos Opuestos. En la noche de cambio de mundos. La saga ya le da la aposta a Julio nuevamente. Julio ya corre en lo que es el equilibrio. No tiene un poco de miedo. Mientras Nicolás ingresa. Trata de acortar la distancia. Gran responsabilidad de Infinito para poder acelerar al máximo. Y poder lograr empatar al menos a los participantes. Ya le dio la aposta a Julio. Se viene Rodrigo. Rodrigo ya está con la lata. Mientras Pamela tiene que tratar de desenganchar. Ahí está y va por la zona del equilibrio. Pamela tiene que ir más rápido en esa zona. Tiene que acelerar. Ya llegó. Va a dejar la lata para que tome la aposta Joy. Nuevo participante. Se reencontró con Mundos Opuestos. Ya dejó Rodrigo otra lata. Tres latas. Tiene que seguir el modelo original. La base es de tres latas y después dos latas encima. Vamos a ver la Gloria ahora cómo viene con todo. Impresionante la garra y la velocidad que está teniendo eternidad en la noche de hoy. Sin ningún error. Joy ya está con la lata. Empieza a verse nerviosismo en el equipo de Infinito. Fuerza para todos. Dale. Joy que se vuelve a encontrar con una etapa física. Gloria que ya está bajando de la etapa. Se tiró con todo. No hay dolor. No hay sufrimiento. Ahí va Gloria. Muy bien. Se viene el sube y baja. Pasando por la estructura con todo Gloria. Mientras Joy ya vuelve. Va a dar la aposta Joy. Y se viene la aposta. Qué noche la de hoy. Javier ahora sale de la estructura y tiene que acelerar con todo. Mientras Julio ya está aprovechando para poder agarrar otra lata más. Impresionante la rapidez que están teniendo. En el equipo de Infinito no participan de esta competencia Pamela y Adela. En el equipo de eternidad no participan Alexis, Ana y Norma. El resto está convirtiendo. Es una etapa de posta. Javier va corriendo con todo. Tiene que ingresar por la estructura por arriba y por abajo. Estás viendo la señal en vivo de la RPC. Chiqui está en la zona del equilibrio con esas maderas que tienen que ir moviendo paso a paso. Corriendo un poquitito para que el otro pie también acompañe. No es nada fácil. Es mucho equilibrio. Ya llegó Pamela. Ya está llegando Chiqui. Mientras Pamela saca la lata de arriba, Chiqui está depositando en otro nivel más. El segundo nivel de latas. Tiene que dejarlo igual que el modelo que está delante. Las latas naranjas. Que sirva para tener referencia a cómo tiene que quedar la ubicación de las latas. Bueno, la competencia. Eternidad saca nuevamente a la saga. Por el otro lado, William está viniendo con las latas. Está viniendo con esa lata, arrastrando los pies. Muchos comentarios a través del Twitter. Ahí le tenemos a Rodrigo dejando su comentario. Nelly también. Está full. Nos están acompañando a través de sus comentarios vía Twitter con el hashtag MOParaguay. Arroba MOParaguay y mundos opuestos RPC. Ya dejó otra lata más William. Ahora se estarán cortando las distancias. Está aprovechando infinito. Mientras otra lata más. La tiene ahora Julio desenganchando. Vemos a Nicolás que sube con todo. Nicolás le está poniendo toda la garra posible para poder acortar las distancias. Una agilidad tremenda de Nico. Bajando ahora. Dejando la lata. Por el otro lado. Vemos también la zona en la que están dando posta. Y se viene con todo Rodrigo. Rodrigo viene con la concentración. Levantando esa estructura. Ese palo que tienen... Uh, se le cayó. Tiene que volver a empezar esa tapa. Cuando hay un error, vuelven a iniciar la tapa. Ahora lo está haciendo Rodrigo. Ya depositó la segunda lata del segundo nivel. Tiene que quedar igual que el ejemplo que tenemos con las latas naranjas. Ahí va Marmela con todo. Cuidado, no se lesionen. Dice por ahí Merce. Vamos a ver más comentarios a través del Twitter. Mientras competimos en vivo, en directo para vos. Gloria Escala, ya va al andamio. Fuerza eternidad. Dice por ahí Juan. Muchos comentarios. Hashtag MO Paraguay. Gloria ya subió con todo. Qué noche de garra, de entrega que estamos teniendo. En la jornada del cambio de mundos. ¿Será que se viene una tercera semana en el futuro? ¿Para eternidad? ¿Cómo se tira Gloria con todo? Ya tiene que subir, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Mientras le vemos a Joy que está pasando con la estructura de madera paso a paso. Me parece que le falta un poco más de ritmo a Joy para poder compenetrarse en lo que es esta etapa de mundos opuestos. Tiene que dejar bien la lata. Ahí está, muy bien, correctamente Joy. Tiene que volver. Mientras Julio vuelve con otra de las latas para seguir haciendo la aposta. Y esa aposta la va a tomar Chiqui. Chiqui ya va con la madera, moviendo los pies. Mientras nos vemos a Javier Duré que está con todo. Está subiendo ahora por el andamio. Tienen que ser rápidos, chicos, ágiles. Son las 11 y 23 en toda la República del Paraguay. Muchos comentarios dando el apoyo infinito. ¡Eternidad! Fíjense que no se vayan, Javier y Norma. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Muchos comentarios de los mismos participantes. Va a dejar otra lata, Chiqui. Va a dejar otra lata más. Javier va con todo. Dejó la lata, Chiqui. Sí, 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 sí. Ya lo dejó, Chiqui. Dejó la lata. Cuidado que el gancho se le puede complicar. Sí, logró superar la situación. Si esto sigue así, dos latas más y Eternidad vuelva a dormir en el futuro. ¿Cómo lo ves a tus chicos, Francis? Bien, estamos trabajando, estamos trabajando ahora. No puede hablar mucho. Bueno, muy bien. Vamos ahora a Fabi. Fabi, ¿cómo ves a tus chicos? Yo los veo súper bien, pero necesito que le metan más a alguien que nos pierdan la ventaja. ¡Vamos, la saga! La saga ya se tiró con todo. Va gritando la saga. Todos los chicos van por arriba y por abajo, por el otro extremo. Le tenemos a William, que ya está llevando otra lata más. Con la lata de William sería un empate, pero hay una diferencia en cuanto a participación del resto. En donde no está pudiendo recuperar esa diferencia. Porque William ya dejó la lata. Pero tienen que ir a buscar la otra, que es lo que está haciendo ahora Eternidad. Ya va Julio con todo. Esa zona del equilibrio es tremenda, lo rápido que está pasando. Ya va Nico con todo. Nico es la carta asegurada de velocidad en el equipo del Infinito. Los comentarios para Infinito son muchísimos, ¿eh? Así como lo están diciendo Graci. Fuerza, Infinito. Están pidiendo que no le perjudiquen otra vez, ¿eh? Joy, respira por tu nariz. Están pidiendo también a través de las redes sociales, en el Twitter. Van colocando otra lata más. Una más le queda, ¿eh? Una más le queda. Cuidado, cuidado con esos alambres de las latas, ¿eh? Le falta una lata. Ya casi nada. Mientras Pamela está en la zona del equilibrio llevando otra lata más que espera. Con ansias, Joy, para poder transportar. Se viene Gloria, se viene la última lata. Será que Eternidad vuelve al futuro. Será que Eternidad va a tener una tercera semana de privilegios, de lujos y de comodidades. Joy está peleándola con todo. Gloria, ya está dejando la lata. Mirá lo que es la toma. Ahí vemos a Gloria lanzarse. Mientras Joy deposita la lata. Cuidado, Joy. Cuidado. Que no se caigan. No puede bajar. Del alambre que tiene la lata, no puede ubicar Joy. Se le cayó la lata. Va a tener que volver a iniciar esa parte. Tiene problemas con el alambre. No puede tocar con la mano, ¿eh? No van a tocar con la mano la estructura que ya armaron. Mientras Julio está buscando la última lata. Joy tiene el problema del alambre. Pueden ver, el alambre le impide. Eso es porque la persona que depositó esa lata no bajó con la estructura. No, se le cayeron dos latas ahora. Complicaciones para Joy. Aprovecha ahora el equipo de Eternidad. Ahí viene Chiqui. Mucho más tranquila. Viene con los pasos en la madera. Abriendo las piernas para poder ganar espacio. Le acompaña muy de cerca Fabi. También está todo el equipo de jueces. Ahí está Julio de cerca acompañando. Vamos a ver cómo lo hace Chiqui. Mientras ya llega ahora Joy le da la aposta. El siguiente en participar. Viene con todo Javier. Viene la última lata, ¿eh? Viene la última lata. Atención, señoras y señores. Cuidado con el alambre, ¿eh? Cuidado con el alambre. Mientras sigue con todo Javier. Javier no se rinde. Aprovecha el momento. Está igual. Vamos a controlar. Señoras y señores, ¡sí! Eternidad ha logrado ganar la competencia de cambio de mundos. Y por una semana más se mantiene en el futuro.